Hola, bienvenidos a la lección 2 del módulo 3 del curso de condiciones de trabajo en el que vais a ver en esta lección una de las condiciones de trabajo más importantes tanto para trabajador como para empresario, todo lo relativo al tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es esencial porque para el empresario suponen las horas que el trabajador va a estar a su disposición para producir y desde el punto de vista del trabajador evidentemente supone el tiempo que le ha dedicar al empresario son horas que se quita de otras cuestiones de su vida precisamente para trabajar. Bien, este es un tema en el que además se ve muy claro la necesidad de que haya muchos temas que se pacten entre empresarios y trabajadores. La ley no establece la jornada concreta de los trabajadores, eso lo deja para los convenios. Lo que establece son algunos límites, algunos máximos, algunas reglas de distribución de la jornada. Por ejemplo, lo primero que nos dice es que la jornada del trabajador se computa en horas efectivas del trabajo, desde que está en el puesto de trabajo hasta que lo abandona. Puede haber algunos periodos que se computen también, siempre que el trabajador esté a disposición del empresario y en la empresa, pero no otros periodos en los que el trabajador puede ser llamado a trabajar pero no está en la empresa. Por ejemplo, periodos de disponibilidad o incluso periodos de permanencia sin trabajo. En segundo lugar, como os decía, la ley después de definir qué se entiende por jornada de trabajo nos dice que la jornada de trabajo es un tema de pactos, será la que se pacten los convenios, en los pactos entre empresarios y trabajadores. Y en cualquier caso lo que hace es establecer un máximo. 40 horas semanales, pero ojo, la referencia semanal es un promedio. En realidad quiere decir que en el periodo que el trabajador haya trabajado, todo el año, seis meses, el periodo que haya trabajado, el promedio de horas semanales no puede superar 40. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir lo que tenéis ahí, una equivalencia anual. 1.826 horas con 27 minutos es la jornada máxima de trabajo para cualquier trabajador español. Por debajo de eso se puede pactar y es habitual que los convenios fijen 1.780, 1.750, 1.800, por encima de eso los pactos serán ilegales. La ley sí que establece limitaciones más concretas a la distribución de la jornada, sobre todo protegiendo la salud del trabajador. Las tenéis básicamente ahí las más importantes. Por ejemplo, no más normalmente de 9 horas ordinarias de trabajo, aunque en casos excepcionales se pueden pactar más horas de trabajo diarias. Por ejemplo, la obligación de que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente transcurran 12 horas, la existencia de un descanso semanal de día y medio, que puede computarse en dos semanas, es decir, podría darse el caso de que el trabajador una semana no tenga descanso y la siguiente descanse tres días, pero el promedio tiene que quedarse en día y medio de descanso. O sea, son reglas que limitan cómo se distribuyen las horas de trabajo, pero que no afectan a la duración de la jornada. Por encima de la jornada ordinaria pueden hacerse las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias son muy pocas legalmente, 80 horas anuales y eso para los trabajadores a tiempo completo. Todos sabemos que se hacen muchas más, ilegales, sin declarar, a veces incluso sin pagar, todo eso es absolutamente ilegal. La ley dice que las horas extraordinarias pueden ser 80 como máximo al año. En principio son voluntarias para el trabajador, aunque puede pactar obligarse a realizarlas, incluso en los convenios se puede decir, y necesariamente han de ser retribuidas. La ley no fija su retribución, estarán los convenios, pero por lo menos sí que dice que se retribuirán como las horas ordinarias. Y si no, hay que compensarlas en descanso, normalmente en los cuatro meses siguientes. Los que conocéis el mundo laboral sabéis que esto se incumple muy frecuentemente, pero esta es la obligación legal. También la ley establece algunos otros periodos importantes, algunas otras reglas importantes. Por ejemplo, nos dice que la jornada puede ser regular, si se trabajan siempre las mismas horas, puede ser irregular, si hay unas semanas que se trabaja más y otras, el horario puede ser rígido o puede ser flexible, permitiendo algún periodo para entrar y otro periodo para salir. Es decir, tenéis muchas reglas en materia de jornada y tenéis también una previsión legal, porque incluso aquí las reglas legales de jornada son demasiado estrictas para muchos casos. Por ejemplo, las reglas de jornada no regirían para el transporte, hay normas de circulación que prevalecen. O por ejemplo, esas reglas no sirven para la minería, o no sirven para trabajos en el campo, o no sirven para el comercio, o no sirven para la hostelería. Entonces tenéis una serie de lo que se conocen como jornadas especiales. Es decir, reglas de distribución de las jornadas especiales para determinados sectores que el gobierno reguló porque la ley se lo permitía. Son reglas muy diversas, es imposible que las conozcáis todas, pero sí que es bueno que tengáis en cuenta que hay sectores con reglas de jornada especiales. Nunca se permite normalmente trabajar más de 40 horas a la semana en promedio anual. Lo que se permite son distribuciones más flexibles. Por ejemplo, descansar un día en vez de día y medio, y esos medios días de descanso que van quedando, darlos en periodos más largos. Es decir, son reglas más flexibles de distribución, no de cantidad de horas. Y luego también la ley establece toda una serie de periodos en los que el trabajador puede faltar al trabajo o puede descansar con derecho a retribución. Son lo que se conocen como permisos muy variados, son lo que se conocen como los días festivos, 14 días festivos al año por lo menos según la ley, y es lo que se conoce como las vacaciones. La ley garantiza un periodo mínimo de vacaciones retribuidas de 30 días para los trabajadores que han trabajado todo el año. No concreta las fechas, esto es un tema de pacto. La retribución ha de ser la misma, por lo menos, que cuando se trabaja ordinariamente. Y lo único que no dice la ley es que si hay discrepancias en cuanto a las fechas de vacaciones, de alguna manera eso lo resolverán los tribunales laborales. Bien, hasta aquí como veis, toda una serie de reglas muy importantes en materia de tiempo de trabajo. Es un aspecto fundamental para trabajadores y empresarios que podéis profundizar en los materiales que tenéis, que os aprovechen y nos vemos en el próximo vídeo.